El Espíritu Santo 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 ¿Está o no está el Señor en medio de nosotros? Palabra de Dios. Amén, Señor. El Salmo responsorial. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan, lancemos vivas al Señor. Aclamemos al Dios que nos salva. Acerquémonos a Él, llenos de rúbilo, y demos de gracia. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan, encuestos a rodillas, adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo. Pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Él es nuestro pastor y nosotros sus obedientes. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Hagamos el caso al Señor que nos dice, No endurezcan su corazón, como el día de la reunión en el desierto, cuando sus padres lo daban de mí, aunque habían visto mis bocas. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ya que hemos sido justificados por la fe, mantengámonos en paz con Dios, por mediación de nuestro Señor Jesucristo. Por Él, hemos obtenido, por la fe, la entrada al mundo de la gracia en el cual nos encontramos. Por Él, podemos gloriarnos a tener la esperanza de participar en la gloria de Dios. La esperanza no defrauda, porque Dios ha infundido su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, que Él mismo nos amaba. En efecto, cuando todavía no teníamos fuerzas para salir del pecado, Cristo murió por los pecadores en el tiempo señalado. Difícilmente habrá alguien que quiera morir por un gusto, aunque puede haber algún que esté dispuesto a morir por una persona sumamente buena. Y la prueba de que Dios nos ama está en que Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Palabra de Dios. De la palabra. Palabra de Dios. 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 en Espíritu y en verdad, porque así es, como el Padre quiere que se le dé culto. Dios es Espíritu y los que le adoran deben hacerlo en Espíritu y en verdad. La mujer me dijo, ya sé que va a venir el Mesías, es decir, Cristo, cuando venga Él nos dará razón de todo. Jesús me dijo, soy yo, el que habla contigo. En esto, llegaron los discípulos y se sorprendieron de que estuviera conversando con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo, ¿qué le preguntas o de qué hablas con ella? Entonces, la mujer dejó su cátaro, se fue al pueblo y comenzó a decir a la gente, venga, a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, ¿no será este el Mesías? Salieron del pueblo y se pusieron en camino hacia donde Él estaba. Mientras tanto, sus discípulos le insistían, maestro, come. Él les dijo, yo tengo por comida un alimento que ustedes no conocen. Los discípulos comentaban en que sí, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. ¿Acaso no dicen ustedes que todavía faltan cuatro veces para la sierra? Pues bien, yo les digo, levanten los ojos y contemplen los campos que ya están volados para la sierra. Ya el cegador recibe su jornada y almacenan frutos para la vida eterna. De este modo, se alegran por igual el cegador y el cegador. Aquí se cumple el dicho. Uno es el que siembra y el otro que cosecha. Yo les envié a cosechar lo que no habían trabajado. Otros trabajaron y ustedes recogieron su fruto. Muchos samaritanos de aquel cumulado creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Cuando los samaritanos llegaron a donde él estaba, le rogaban que se quedara con ellos. Y se quedó allí dos días. Muchos más creyeron en él al oír su palabra. Y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú nos has contado. Pues nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que él es, de veras, el salvador del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos a todos ustedes a esta Santa Misa. Yo soy el Padre Jimmy Trennan, el barco de la Parroquia de Santa Margarita María. Y aquí por el diálogo candelario, a Colito, Larry y a toda nuestra comunidad, estamos aquí con ustedes, celebrando esta Santa Misa. Por parte de nuestro arzobispo Gustavo Cachiesier, yo quiero recibir a todos ustedes aquí en nuestra comunidad, nuestra familia, el templo de Santa Margarita María. Santa Margarita María es como la mojita que recibió en aquel tiempo las visiones del Sagrado Corazón y por su proclamación por toda su vida, traiendo la bandera del Sagrado Corazón. La iglesia está transformada en el amor de Dios y está construyendo en este amor por la caridad que tenemos en el Sagrado Corazón de Jesús. Estamos juntos aquí, a unos pocos aquí en la iglesia, el templo de Dios. Pero, ¡qué grande la familia! Aquí en nuestra comunidad de Santa Margarita María, por todas las partes del Artebiócesis de San Antonio, también por todo el que están celebrando con nosotros en el mundo. Estamos juntos aquí, unidos por el Espíritu Santo. Estamos celebrando la misa en este tipo porque estamos en un tiempo muy, muy grave, muy difícil. Ustedes saben que existe ahora la pandemia del coronavirus y es en todas partes del mundo. Mucha gente sufriendo en China, en Italia, aquí en Estados Unidos, en México y en todas partes del mundo muriendo. Mucha gente muriendo. Entonces, estamos aquí celebrando la misa en nombre de ellos. Estamos celebrando su entrada a brazos del Señor Jesucristo, el buen pastor, el pastor de todo el mundo. Estamos ofreciendo a esta Santa Misa el sacrificio que recibimos en esta celebración por todos que están sufriendo por la enfermedad. No solamente por el coronavirus, pero por todas sus enfermedades. Y estamos ofreciendo este misa por sus familias que están caminando por ellos al lado de esta persona sufriendo y de otra distancia. Estamos juntos. También estamos ofreciendo este misa por los doctores, enfermeros y enfermeras y todos que están trabajando por los médicos, ayudando a la gente. También por la policía, bomberos, a todos que están ayudando a los médicos y a los doctores en esta pandemia. Ahora, ahora no somos americanos o mexicanos, gente de Chile, italianos. No, somos un pueblo de Dios. Entonces, aquí estamos celebrando la misa. Yo sé que es difícil cuando nosotros conozco de la iglesia católica y católica que no podamos recibir como el puerto de Cristo. Pero recuerden que nosotros creímos en la presencia de Dios por medio de la palabra proclamada. También creímos en la presencia de Dios por medio del Espíritu Santo. Y todos nosotros estamos recibiendo ahora las bendiciones a los dones del Espíritu Santo. Estamos juntos, juntos, escuchando la palabra de Dios, como el pueblo de Israel en la primera lectura, caminando en los momentos muy difíciles, la jornada en el desierto, escuchando las enseñanzas de Moisés y también recibiendo de la hermandad de Dios por las almas en el desierto. Nosotros estamos aquí en la iglesia, en nuestras casas, negocios, escuelas, no importa donde estamos, estamos llegando como la mujer sanitaria. En el Evangelio hoy día, nosotros estamos traiendo no solamente la hara, que es simbólico de nuestro cuerpo, pero también estamos traiendo en nuestra vida, los pecados. Estamos traiendo todo y algunos de nosotros estamos viviendo con nuestros pecados en secreto. Pero como Cristo, que sabe todo, que puede mirar a toda nuestra vida por sus ojos de amor, aceptando a nosotros y también traiendo agua linda, está bendiciendo cada uno de nosotros, como la mujer sanitaria, ella llegó con una jarra buscando agua, agua del pozo de la tierra y Jesucristo, traiendo la abundancia y la gracia del cielo, llena el corazón de esta mujer con su presencia, con el Espíritu Santo. Jesucristo, él mirando al rostro de la mujer, por medio de su vida, a su corazón, él sabe todo, todos sus pecados, todo, aceptando a ella como una persona, una hija de Dios y traiendo el Espíritu Santo, transformó a la mujer a ser como un vaso nuevo, ¿no? Un vaso nuevo. Es como nosotros, llegando aquí, nosotros aquí en el templo de Santa María María, y todos ustedes estamos llegando a Jesucristo, abriendo nuestro corazón, nuestras enfermedades, también nuestros miedos, todo en el corazón, buscando el agua de Cristo, agua linda. Estamos juntos aquí, ahora, en el tiempo muy difícil, aquí en la parroquia de Santa María María, en la ciudad de San Antonio, también en el estado de Texas, Estados Unidos, en todo el pueblo de Dios, en todas partes del mundo, estamos aquí, abandonados en la presencia de Dios, ofreciendo nuestra vida como holandesa maritana, dejando como ella el vaso, la barra, por el agua de la tierra, y saliendo llena del Espíritu Santo, a proclamar con una nueva vida, todo lo que recibimos en Cristo. Ahora tenemos oportunidades, oportunidades y responsabilidades, en recibiendo todo de Cristo, a transformar toda la gente, nuestros vecinos, miembros de la familia, incluyendo nuestros enemigos, ayudando a ellos, traiendo todo lo que recibimos de Cristo, para compartir con los demás. Entonces, ahora tenemos oportunidades, a visitarnos vecinos en nuestro barrio, en nuestra colonia, busca la gente de edad que están viviendo solos en sus casas, ayudando a los parientes, los papás, que tienen familias grandes, y que no tienen suficiente comida, posiblemente una persona, un extranjero, una persona que está viviendo en las calles, ahora cuando estamos manejando en las calles, aquí en San Antonio, y estamos en un semáforo, ahí a una persona traen una carta, pidiendo por comida, ese es el tiempo, ofrecer todo lo que tenemos ahí. No, aquí nosotros creemos, como autólogos, miembros de la iglesia cristiana, según como las enseñanzas del Papa Francisco, con nuestro asodispo, enseñanzas de Cristo, el Salvador del mundo, hacer hermana a otra, hermana a otra, siempre viviendo todo lo que estamos protestando. Sí, es un tiempo difícil, esta semana, y las semanas siguientes, todo, el mes de a marzo y a abril, ese es el tiempo de la cuaresma, y también de la Pascua, pero también es la oportunidad, vivir nuestra fe, no solamente tomar nuestra fe. Sí, es un tiempo difícil, y estamos sufriendo, y la verdad, el camino no es fácil, pero, viviendo nuestra fe, podamos transformar todo, en Cristo, y vivir, semacantos y mantenimientos, con la esperanza, que podemos pasar, con este tiempo difícil. Recuerden, escuchar las enseñanzas, de los médicos, los doctores, de los oficiales, de la comunidad, del Estado, y también, de nuestra nación, de Estados Unidos. Las enseñanzas, de nuestro arzobispo, y el Pablo Francisco, participando, como miembros de la comunidad, como vamos a hacer todo. Recuerden, llegamos aquí, como la mujer sanaritana, buscando algo, del proceso, estamos saliendo, de este encuentro, con el Señor Jesucristo, lleno del Espíritu Santo, con las bendiciones, del Cielo, y con la capacidad, a transformar, las vidas, de todos los demás. hermanos y hermanas, juntos, juntos, profesamos, el creer, de los cómplices, creo en Dios, Padre, todo por gozo, creador del cielo, y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que, que fue, 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 el conceito, por obra, y gracia, del Espíritu Santo, nació, de Santa María, bien, padeció, bajo, el poder, de Monzo Pilato, fue, crucificado, muerto, y se apuntado, descendió, a los, inviernos, al tercer día, resucitó, dentro de los puertos, subió, a los crucieros, y está, sentado, a la derecha, de Dios, Padre, loco, rosa, desde allí, a, de venir, a buscar, a Dios, y muertos, creer, en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia, la comunión, de los santos, el perdón, de sus pecados, la resurrección, de la carne, de la vida eterna, amén. Dios, tu es tu hora, te presentamos, todas tus necesidades, ante tu acta. Por la Iglesia, para que seamos una fuente, de agua viva, para aquellas personas, que tienen sed de Dios, roguemos al Señor, te lo vamos Señor, por una mejor estimación, del preciado, recurso del agua, para que los que la tienen, en abundancia, la compartan, más equivocativamente, por los que atraviesan, periodos de sequía, roguemos al Señor, roguemos al Señor, por los elegidos, que se preparan, para su iniciación, en el cuerpo de Cristo, especialmente, para que el agua viva, que da Jesús, roguemos al Señor, roguemos al Señor, por todos los que tienen, durecido su corazón, y perdidos de esperanza, para que se den cuenta, del amor de Dios, que el Espíritu Santo, ha infundido, en sus vidas, roguemos, al Señor, roguemos al Señor, por todos aquellos, que han quedado, en el profundo, de nuestro corazón, y que deseamos, elevar a Dios, en oración, roguemos, al Señor, roguemos al Señor, Dios nuestro, que presentamos, todas tus necesidades, en el nombre, del Señor, Jesucristo, el que liberará, por los siglos, de los siglos, Amén. Ustedes hermanos, y hermanas, en Cristo, ustedes saben que, aquí en la iglesia, de Santa María, lo vamos a hacer todo, por la prioridad, de cada uno de ustedes, en sus donaciones, cada domingo, nosotros, recebimos, el dinero suficiente, para, para, participar, en la iglesia, universal, en nuestra comunidad, los donaciones, donaciones, son tan importantes, aquí, en Santa Margarita María, en estas, semanas, próximas semanas, nosotros, no podemos, los donaciones, y las, picas, cada domingo, entonces, estamos pidiendo, a todos ustedes, su participación, en la colecta, de nuestra comunidad, por favor, ustedes, ir, y por medio, de la página, electrónica, de nuestra iglesia, por Facebook, encontrar, oportunidades, a donar, por medio, de la, las máquinas, electrónicas, las maneras, electrónicas, está, en Facebook, y también, la página, electrónica, usando su, tarjeta de crédito, ustedes, pueden donar, dinero, para participar, en nuestra comunidad, también, si pueden mandar, por correo, a nuestra parroquia, a nuestra iglesia, de Santa Margarita María, aquí, en Santa Antonio, Texas, o pasar, por la oficina, durante la semana, lunes, a viernes, desde como, 10 de la mañana, hasta 4 de la tarde, ustedes, pueden pasar, a la oficina, ofreciendo, tu donación, su donación, en efectivo, o en cheque, no importa, pero recuerden, que necesitamos, necesitamos, participación, en la colecta, y las donaciones, a la comunidad, podamos, recibir el pueblo de Dios, aquí, en la parroquia de Santa Margarita, María, solamente, por su generosidad, por parte, del asubispo, Gustavo, ante mí, el padre, Jimmy, el parro de la iglesia, y por toda nuestra comunidad, muchísimas gracias, por su generosidad, recuerden, cada uno, de nosotros, necesitamos, a participar, con nuestra generosidad, en la colecta, y las donaciones, durante, esta próxima semana, y también, las siguientes semanas, en los próximos meses, por medio del correo, electrónico, también, pasando por la vecina, por, por el mandato, por el pueblo, gracias, muchísimas gracias, por todo, que ustedes están haciendo, por nuestra comunidad, de Santa Margarita, María. ¡Gracias! 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 Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío, de ustedes, sea agradable a Dios, Padre, todogoroso, que este cristiano Señor nos obtenga a quienes imploramos su perdón, la gracia de saber perdonar a nuestros hermanos y hermanas por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con todos ustedes con Dios levantemos el corazón lo tenemos levantado le damos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario nuestra observación darte gracias siempre en tu lugar Señor Padre Santo Dios por tu respeto porque Cristo nuestro Señor cuando pidió debe beber a la samaritana había incundido en ella la gracia de la fe y si quiso estar sediento de la fe de aquella mujer fue para encender en ella el fuego del amor divino por eso Señor te damos gracias y conformamos tu grandeza cantando con todos los ángeles santo 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 es el Señor Dios del universo que nos está santo santo y la tierra de tu gloria santo 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 en el cielo oh sana en el cielo Santo eres de verdad Señor, cuente en toda santidad por esto te pedimos mis científicas de estos dones con la acusión de tu Espíritu de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de Dios Cristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y cómpan todos de ello porque es un cuerpo que estará entregado por ustedes Dios mío Señor del mismo modo acaba la cena tomó el cáliz y dando gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque ese es el cáliz de mi sangre sangre del abierto y fuera eterna que será por ustedes y por todos por el perdón de los pecados hacen esto y con la vibración mía Dios mío Señor ese es el sacramento de nuestra fe cada vez cada vez que comemos este pan y veremos este cáliz anunciamos nuestro Dios mío así pues Padre, al celebrar la hora memorial, de la muerte a la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el Padre Vida y el Cádiz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de ser presencial, te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreve en la unidad cuando nos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuerda Señor de tu Iglesia, y este mi por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Jesucristo Gustavo, y todos los pastores que cuida tu pueblo, lleve a su perfección, con la caridad Acuerda también de nuestros hermanos y hermanas, que se llaman la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en misericordia Admítalos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos sus ojos, y así comadre la Virgen, madre de Dios San José su esposo Los apóstoles y mártires San Antonio del Padre, el patrón de nosotros Arte Dios Así es Santa Margarita María Santa Catarina y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alamanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre único bendecida del Espíritu Santo toda nuestra gloria por los siglos de los siglos Amén Hermanos y hermanas de Cristo fieles a la interpretación del Salvador y siguiendo su debilencia de alza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu vengan a nosotros tu reino alza tu voluntad hacia la tierra como en el cielo ganas los coños Padre 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 perdone nuestras creencias así que nosotros abandonamos en su fe y no nos dejes creer la interpretación y la iglesia de mal libres de todos los malos Señor y conceda la paz en nuestros días para que ayudamos por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda la perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador Jesucristo tuyo ser santuario tuyo poder la gloria por siempre Señor Jesucristo que dijiste tus opostres a pasos y pasos todo no tengas en cuenta nuestros pecados de la iglesia y conforme tu palabra que sea la paz y la unidad tu que llives y reyes por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes con su espíritu de los siglos que nos de los siglos Amén. 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 Este es el colombrio de Dios, el que quita el perdón de todo. Este es Jesucristo, la fuente de toda la vida. La vida aquí en la tierra y en el mundo. Hay aquí la dilución del cielo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, Dios y Señor en este día la gloria más tarde que el cuerpo está en la cruz en el agua vengan a abrir los centros y los que sufren dice el Señor vengan a mí con sus penas con sus dolores yo soy su dolor yo soy la palabra de vida y los que me tomen más de francés los sueños de los sueños quienes me buscan consolaré vengan a mí con sus tiempos y sus pecados perdonaré vengan a mí con sus tiempos y misericordia las mostraré yo tomaré su venano y en el fondo lleno sepultaré y no se me da nunca que la nieve su alma para la diante yo la dejaré y no se me da Vengan a mí con sus cielos, que de sus pecados te perdonaré. Vengan a mí hoy en el evento, y misericordia, te las mostraré. Te tomaré su pecado, y en el fondo se yo se portaré. Y más blanca nadie, sus palmas abiertas, yo la dejaré. Yo soy el agua mía, los que de todo jamás tendrán ser. Los sueños del consuelo, y quienes me buscan, yo consolaré. Vengan a mí los celestes, y los que sufren, dicen Señor. Vengan a mí los celestes, con sus dolores, yo soy su Dios. Vengan a mí los celestes, y los que sufren, dicen Señor. Tú, que nos has alimentado, ya desde esta vida, con el pan del cielo, prenda en nuestra salvación. Concedo Señor, mando a estar en todos nuestros actos, y el misterio de la Euclistía. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tenemos unos anuncios. Juan Carlos, por favor. Muchas gracias a todos por sintonizar esa transmisión, y les pedimos de manera muy atenta que la compartan con la mayoría de la gente posible, para que todos puedan recibir en espíritu la santa misa. Los anuncios que tenemos el día de hoy es el Fish Pride de los Caballeros de Colón. Va a ser el próximo viernes, y van a estar ofreciendo platos para llevar, y es un excelente plato, platillo para la familia. Va a estar de 4 a 9 aquí en la iglesia. También las oficinas seguirán abiertas de lunes a viernes, de 9 a 5 de la tarde. Y recuerden, como el padre lo mencionó, sin su apoyo, sin las donaciones, la iglesia no la podemos sostener. Entonces, les pedimos mucho que sigan con sus donaciones, con la colecta que hacemos todos los domingos, para poder seguir con nuestro ministerio. Las donaciones se recibirán solamente de 10 a 4 de la tarde. La capilla para oración personal seguirá abierta de 8 de la mañana a 7 de la tarde. Les recordamos que no habrá misa diaria, no tendremos catecismo, ni CCD, y tampoco no habrá ningún tipo de junta de nuestros ministerios que tenemos aquí en la iglesia. Entonces, esas juntas van a estar dispuestas hasta nuevo aviso. El programa de nutrición para adultos mayores, el lunes, en dos días, este lunes que viene, va a seguir con su horario habitual, pero este lunes les va a dar la comida de toda la semana, ¿verdad? Sí, 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 eso es por el grupo que están participando en este ministerio del servicio del programa de nutrición. De nutrición para adultos mayores. Entonces, el día lunes van a recibir toda la comida de la semana. Entonces, una vez más lo recordamos, Fish Pride, las oficinas abiertas, donaciones, la capilla estará abierta, no misa diaria, que el programa de adultos sigue su curso, y el lunes se les dará la comida de toda la semana. Por favor, comparten estos videos. Y durante la semana seguiremos poniendo más videos para seguir alimentando el espíritu, así como también ciertas misas diarias por medio de Facebook y YouTube también. Gracias. Sí, y recuerden que en IWTN y también en CTSA, las estaciones de la televisión, ustedes tendrán muchas oportunidades de participar en las misas y programas de la Iglesia Católica y Apostólica. Pero más sobre todo, por favor, me cuenten, según las enseñanzas del Papa San Juan Pablo II, en la Iglesia Doméstica, la Iglesia de la Casa, con la familia, ustedes tienen bastantes oportunidades a participar en la fe, en oración, devociones, y también leyendo la Escritura. En la Iglesia Doméstica, Jesús, vamos a preserir bendiciones de nuestro Dios. Recuerden que Abri es la Iglesia Doméstica, la Iglesia Católica y Apostólica en las casas de nuestras familias. Ese es un tiempo, solamente un tiempo difícil. Creemos que en unos semanas, meses, podamos vivir aquí en la palabra que se trabaja con María, y en todas las iglesias, donde todo el mundo se le habla durante la Iglesia Católica y Apostólica. Gracias por su paciencia y su participación en nuestra fe. El Señor esté con todos ustedes y con tu Espíritu. Reciba la dimisión de nuestro Dios, la dimisión del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Amén. La misa ha terminado, vayamos en paz. Demos paz. Te doy gracias, Jesús, por haberme tratado, por haberme salvado, Te doy gracias, Jesús, te doy gracias, Jesús, por haberme encontrado, por haberme salvado, Te doy gracias, Jesús, por haberme salvado, Te doy gracias, Jesús, hoy sé el camino, desearé bendito, por haberme salvado, Unos hermita,ievasros, que representarán, que amor, Te doy gracias, Jesús, por haberme salvado, Por haberme salvado, te doy gracias Jesús.